La ley 21.283 señala que a contar del 1 de septiembre del 2020 el ingreso mínimo mensual es de 326.500 pesos. Esto fue publicado el 7 de noviembre. La vigencia de esta normativa es retroactiva. En consecuencia, en diciembre se deberá ajustar el valor del ingreso mínimo mensual al nuevo monto que establece la ley, que son los 326.500 pesos, agregando por única vez la diferencia de los meses de remuneración septiembre y octubre del 2020 en el periodo de remuneraciones noviembre de 2020. Es decir, por única vez en diciembre se considerará el sueldo mínimo mensual por un monto de 338.500 pesos. En síntesis, la ley señala 326.500 pesos el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años de edad. 243.561 pesos el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad. 210.458 pesos el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales. En cuanto al pago de cargas familiares, los montos son 13.401 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 342.346 pesos. 8.224 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 342.000 pesos y no exceda los 500.000 pesos. 2.599 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 500.000 pesos y no exceda de 779.882 pesos. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares cuyo ingreso mensual sea superior a los 779.882 pesos no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán plena vigencia los contratos, convenios y otros instrumentos que establezcan beneficios para los trabajadores. Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan. Los beneficiarios contemplados en la letra F del artículo 2 del citado decreto con fuerza de ley y los que se encuentran en goce del subsidio de cesantía se entenderán comprometidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra A. del inciso primero. El subsidio familiar establecido será de 13.401 pesos.